¡Homole fishies confies! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo ya se viene un videito informativo sobre lo que viene siendo las notas del parche de esta nueva Season 4, o bueno de la temporada 4, que la verdad, pues bueno, aparentemente le eché un vistazo así como que rapidillo y la verdad es de que trae buenas cosas o bueno, por lo menos quiero yo creer que por lo menos han mejorado 2, 3 cosillas, así es de que, pues bueno, vámonos directamente a ello porque la verdad viene algo largo y algo cargadito el videito, así es de que, pues bueno, de primeras a primeras nos vamos a saltar todo esto, ¿no? que ya sabemos todo lo que viene, recompensas y todo este rollo, nos vamos a hacer un primera, una pausa señores, vamos a hacer una primera pausa en esta parte de aquí y nos dice que, pues bueno, obviamente temporada 4 de la clasificación, nos dice que la clasificación de la temporada 4 comienza hoy, otorgará las recompensas de la temporada pasada y otras nuevas que se podrán ganar, hay que checar eso chicos, ¿eh? para los que sean nuevos en clasificatoria competitiva y pues bueno, te viene precisamente lo que tienes que cumplir como requisitos, vaya, para que, pues bueno, puedas participar en las clasificatorias, para la gente que es nueva, pues bueno, tienes que ser nivel 30, jugar 10 partidas y pues bueno, obviamente cada división, bronce, plata, oro, platino y diamante tiene 5 categorías, ¿a qué se refiere con esto? a que, pues bueno, obviamente tienes que ser bronce 1, bronce 2, bronce 3, bronce 4, 20, bronce 4, bronce 5 y de ahí saltas a plata y luego plata 1, plata 2, plata 3 y así sucesivamente, ¿ok? los puntos de clasificación se pueden ganar o perder al ganar o perder partidas, aparentemente ya lo arreglaron en la cual, pues bueno, obviamente anteriormente en la temporada pasada si perdías no te quitaban puntos, entonces, bueno, aparentemente ahora sí lo va a hacer, así de que pues bueno luego de ahí ya sabemos que se viene lo que es el nuevo modo este, vale, lo que es el nuevo mapa, chalala y chalala y nos pone aquí ya sea bien lo que es un calendario de los tiempos que van a ser ya sea bien por tiempo limitado, que en este caso como podemos ver que del 9 al 15 de noviembre va a estar ya sea bien lo que es pueblito, en el cual vamos a poder probar lo que es el mapa todo el tiempo que nosotros querramos, obviamente quiero yo creer que debe de haber algún tipo de modo de juego o ya sea bien entrar directamente a lo que es este modo de lo que es el mapa para poder jugar dentro de lo que es el mapa y no estar esperando a la rotación y luego nos dice que de 12, del 12 al 25 de noviembre va a estar rey de la colina 6 contra 6 y del 16 al 29 de noviembre estará francotiradores por equipo como pueden ver que era lo que ya les había yo comentado que anteriormente pues bueno ya iba a venir o iba a regresar de nuevo lo que era este modo de juego que era francotiradores por equipo, para la gente que no lo conozca no importa el mercenario que agarres todos tienen francotiradores así de simple chicos, pues bueno ahora vamonos para mas abajito y bueno aquí empieza todo el rollazo señores nos dice que aquí las escopetas en cuestión de estas armas dice equilibrar bien las escopetas es todo un desafío ya que puede resultar demasiado fuerte o demasiado débiles, bueno esto ya lo habíamos visto vale eso ya lo habíamos visto que anteriormente en la revelación precisamente de esta temporada pues habían comentado que el disparo si en dado caso nada más te daban unos cuantos perdigones te iban a hacer un determinado daño y si pues bueno digamos que el disparo completo te iba a hacer otro poco más de daño entonces bueno eso ya lo habíamos visto sobre lo que eran las escopetas y aquí nos dicen precisamente lo que son algunos cambios con los nuevos cambios a la striker tu primer perdigón infligirá 40% de daño a total infligido los siguientes 4 añadirán un 10% cada uno para un total de un 80% de daño y los últimos 3 perdigones representan el 20% restante en resumen los impactos parciales causarán más daño con el nuevo sistema pero hemos reducido el daño de los impactos completos para compensar ok así es de que pues bueno hay que ahí luego vemos ahí luego vemos como son los estos manquitos de las escopetas para ver como funcionan que yo realmente sinceramente a mi la verdad ya saben que yo no juego con escopeta pero bueno entonces ya después señores tenemos lo que es el arma juez que se redujo la cadencia de tiro base y mejorada ok se redujo la precisión al disparar desde la cadera se redujo la caída de daño en el primer segundo y alcance de caída se aumentó el alcance de daño en un metro ok eso está bueno luego tenemos la SKL 6 que nos dice que se redujo el alcance en un metro se redujo el daño del disparo en la cabeza de 125 a 110 oh my god la SKL chicos si mal no recuerdo creo y si mal no recuerdo si estoy mal me corrigen en los comentarios como siempre si estoy si no estoy mal la SKL 6 es el rifle semiautomático que tiene Seeker vale el rifle semiautomático con mira que tiene Seeker de acuerdo que anteriormente compartía con Phantom o bueno si básicamente compartía con Phantom pero bueno eso ya no existe con Phantom la cuestión es de que el daño el disparo a la cabeza de 125 ahora va a ser 110 la verdad le bajaron un buen chicos no manches ah no la SKL no puede ser esa o si no de hecho la SKL no puede ser esa más bien debería de ser un francotirador esto no bueno en fin la cuestión es de que le redujeron de 125 a 110 la verdad creo que es el francotirador porque la nada si si debe de ser el francotirador y después nos dice que se redujo el daño del disparo corporal de 88 a 75 la S12 táctica se redujo el daño del disparo en la cabeza de 96 a 75 madre mía parece que ahora si se fueron con todo con los nerfeos chicos a las armas se redujo el daño del disparo corporal de 70 a 60 la Stryker se redujo el daño este de la Stryker si es este la escopeta creo no ah no Confis es que son escopetas estamos en la de escopetas verdad ah si estamos en la de escopetas perdónenme Confis perdónenme estamos en la zona de escopetas si es cierto perdón entonces en la Stryker que es la el arma la escopeta automática que es la que tiene esta Lancer vale dice que se redujo el daño del disparo en la cabeza de 80 a 64 se redujo el daño del disparo corporal de 64 a 52 what en serio pero aún así wey no manches de dos tiros no hombre la mejor dice la mejora de nivel 1 ya no proporciona aumento de daño ándale ándale señores adiós escopetas no es cierto la verdad es que no bueno el rifle de francotirador este si es el LR15 que es el de Phantom si mal no me equivoco se revirtió el cambio al zoom de la mira o sea que pues bueno para la gente que nos estaba diciendo que la mira del francotirador ya era una porquería y que no se que pues bueno lo han retirado y le regresaron el zoom normal que anteriormente tenía los fusiles de francotirador en este caso la de Boshon que es la de Dallas se aumentó el tamaño del cargador base de 6 a 8 y si lo mejoras aumenta de 8 a 10 ok las emetralladoras ligeras la MLX que es la del señor Ambil se redujo la caída de daño la MXR que es la del señor Peloy Bracers Mac se redujo el destello máximo se redujo el destello por disparo y se redujo el tiempo de recuperación del destello lo horrible de asalto esto es general para todos se redujo el alcance en 2 metros para toda la clase esto no me agrada bastante pero bueno en fin se redujo el alcance de caída de daño máxima en 2 metros en cuestión del arma de la K30 que es el arma del señor Dima se redujo el daño del disparo en la cabeza de 31 a 29 realmente no no hay mucha diferencia chicos o sea realmente no hay mucha diferencia básicamente nada más le bajaron 2 puntos así es de que todavía sigue siendo una de las mejores armas aparte de la del señor Trencho y luego tenemos en cuestión de las pistolas que la Verdugo mejoró de nivel 1 mejora de nivel 1 mejorada se añadió tu arma está lista más rápido después de correr ok eso está eso está bueno vale la Speedfire dice que mejora de nivel 1 ok se aumentó el alcance de daño la P12 mejora de nivel 2 mejorada se aumentó el alcance de daño y luego esta también la A3 también nivel 2 mejorada tu arma está lista también se le agregó lo que es después de correr ya está lista la Warrand que pues bueno dice que mejor mejora de nivel 1 mejorada se aumentó la velocidad de movimiento mejora de nivel 2 mejorada se aumenta el alcance en la mejora alcance de daño mejorado pues bueno dice en cuestión de los artefactos esto viene esto es importante señores artefactos las granadas de humo ya no deberían ser destruidas por los cocteles de Molotov a mi si me llegó a pasar esto señores en cuestión del C4 la mejora de nivel 2 aumenta ahora aumenta el daño de 150 a 175 a ver si es cierto porque de todas maneras de todas maneras sabemos que a veces les caen en las patas los C4 y aún así les haces uno de daño en cuestión de la granada la mejora de nivel 2 ahora aumenta el radio de 3 a 3.25 metros y la mejora de nivel 2 ahora aumenta el daño exterior de 40 a 50 la granada centex la mejora de nivel 2 ahora aumenta el daño base de 100 a 125 esto pero esto era de 150 no chicos la mejora de nivel 2 ahora aumenta el daño de base o sea pero era de 150 no si mal no me equivoco no era 150 el daño bueno en fin pues bueno si no la mejoraron pues la nerfearon porque yo me acuerdo que era 150 no a 125 y luego después dice que en sistema de protección activa la mejora de nivel 2 ahora aumenta la cantidad de proyectiles que se pueden neutralizar en 1 para un total de 2 ok en este caso son para los ADS que ya habíamos visto las ventajas pasos acolchados se aumentó el coste nada más vale pues bueno ahora lo aumentaron a 5000 menos rápidas que diga perdón menos rápidas se redujo el coste a 3000 cuando creo que este también costaba 5000 ahora en cuestión de los mercenarios se retrasó la regeneración de salud de todos los mercenarios en 2 segundos ok vale perfecto o sea que ahora va a tardar menos en regenerar la salud en cuestión de la running chicos pues bueno aquí está señores en cuestión de la running que pues bueno aquí está la mejora vale aquí está la mejoría así es de que pues bueno la verdad es de que pues digamos que de alguna manera siento que le quitaron como que las pecas no o sea como que le quitaron las pecas le pusieron un poquito más de piel blanca en esta parte de aquí donde van las boobies pues bueno creo que pues nada más como que le aumentaron un poco el color no confieso o sea como que está un poquito más morenita y aquí está un poquito más más blanca no típico no quien sabe si sea por lo que yo estoy pensando por lo que está pasando en mi cabeza no lo sé pero bueno también le han mejorado también lo que le son los labios también le han mejorado los labios un poco los ojos como que aquí los tiene un poquito más rasgados y acá pues un poquito más un poquito más así como que abombados no por así decirlo y la ceja chicos se la remarcaron un poco la ceja le remarcaron un poco se le hicieron más delgada y en esta parte se le hicieron más puntiaguda que de este lado vale entonces así como que como que le alzaron un poco la cara y le redujeron un poco las cejas los ojos se los aumentaron un poco más grande y la nariz también se le hicieron un poquito más grande al igual que la boca y pues bueno no sé igual estoy mal pero como que aquí la veo un poquito más morenilla que acá de este lado pero bueno en fin después dice quien nos dice que se actualizó ya visualmente lo que es Ronin en cuestión de Zane lo que ya habíamos anteriormente visto ahora tiene salvavidas en lugar de balas rastreadoras ahora tiene acechador en lugar de mano amiga en cuestión de Talon el radar móvil ahora revelará a los enemigos dentro de su radio ok o sea pero pero pues esto es que esto ya estaba no porque o sea no no funcionaba ok ok dice en cuestión general los aumentos de cuenta como los aumentos de experiencia ya no se agotarán mientras estás mientras estás en la sala o en la cola para una partida ah ok o sea que esto ya lo habían comentado anteriormente chicos esto ya lo habían comentado anteriormente que en cuestión de la experiencia nada más digamos que va a estar va a estar en progreso digamos va a disminuirse mientras estás en partida cuando se acabe la partida y ya estás en el lobby este ya no va a disminuir se va a quedar así como que en pausa hasta que vuelvas a entrar en otra partida entonces en este momento va a empezar otra vez a correr hasta que se desgaste totalmente y por último señores tenemos lo que son los errores corregidos vale aquí nos dice que estos son de Nintendo Switch se corrigió un error en la sala que causaba un rendimiento deficiente se corrigió un error por el que los jugadores se bloqueaban al cambiar de bando en la clasificación se corrigió un error con tier que hacía que ocasionalmente causara bloqueos en cuestión de la plataforma de Xbox One se corrigió un error por el que los jugadores a veces experimentaban un fuerte zumbido en la sala después de una partida esto si me acuerdo que alguien me lo había comentado chicos en un directo alguien me había comentado precisamente esto del Xbox One ahora esto ya los errores son de forma general se corrigió un error por el que los jugadores recibían un estado inmune permanentemente cuando estaban derribados se corrigió un error por el que a veces el jugador equivocado se marcaba con el símbolo de bomba en demolición se corrigió un error por el que los jugadores no podían regresar al menú principal después de rendirse en la sala de solitario de Rey de la Colina se corrigió un error por el que las placas de identificación de los aliados a veces no aparecían se corrigió un error por el que Glitch no podía piratear los sensores adhesivos ¿en serio esto pasaba? a mi no me pasó bueno también se corrigió por el que la habilidad de Zane entraba en recarga y nunca desplegaba el dron si se usaba al rodar ok se corrigió por el que las empuñaduras de la almadena no se mostraban en la vista previa también se corrigió por el que Cannon un error por el que Cannon se colocaba en un estado inusual cuando se le derriba mientras se usaba la ametralladora Gatling ok se corrigió un error en Wingward por el que los jugadores podían sufrir daños estando encubierto nah en serio güey en serio lo corrigieron no lo creo vale se corrigió un error por el que la asistencia de mira se desviaba del objetivo al cambiar el hombro asistencia de mira asistencia de mira señores para la gente que no creía que sigue habiendo asistencia ahí está la asistencia de mira vale perfecto se corrigió un error por el que el icono de habilidad de canon no se mostraba correctamente si glitch lo pirateaba mientras usaba su ametralladora Gatling se corrigió un error por el que las armas desaparecían al obtener una vista previa de la emoción de la maestría se corrigió un error por lo que la bomba ligara ah perdón por lo que la bomba ligera de mag infligía daño cuando se usaba un arma cuerpo a cuerpo en el AD de la bomba ligera ah bueno ok se corrigió un error castillo alto en castillo alto que impedía a los jugadores desactivar la bomba si la colocaban junto a los cubos de basura ok se corrigió un error por el que el indicador de giro permanecía después de usar la metralleta de la Gatling con canon se corrigió un error por el que la metralleta no puede ser bueno ese canon de plano chicos el señor chocolatoso vaya vaya madre mía madre mía era el error ese compi del chocolatoso era el error era la falla de ahora en adelante va a ser el señor chocolatoso la falla un error por el que la metralladora Gatling no se montaba correctamente en paredes de cemento otro error por el que la metralladora montada en la barricada de Amil flotaba después de que la barricada fuera destruida se corrigió un error por el que la cámara no seguía a canon cuando estaba agachado con la metralladora Gatling se corrigió un error por el que hacía que la voz runway se reprodujera cada vez que jugaron cambiaba de compas ah si es cierto esto si me llegó a pasar confis cuando agarrabas el maletín cuando agarrabas el maletín y cambiabas de jugador y volvías a regresar al mismo jugador otra vez se reproducía la grabación cambiabas de jugador y regresabas otra vez al mismo y seguía seguía la grabación y así y así sucesivamente se corrigió un error por el que los jugadores recibían una segunda invitación cuando el líder de la sala creaba una sala personalizada se corrigió un error por el que los jugadores ocasionalmente no podían excluir o seleccionar escenarios en partidas personalizadas o de la clasificación órale bueno pues bueno se corrigió un error por el que los jugadores recibían una advertencia de fuera de los límites al saltar sobre las cajas en favelas se corrigió un error por el que las minas explosivas no causaban daño si el jugador se acercaba por detrás jajaja que mamá bueno se corrigió un error por el que el mensaje tienda abierta en la quimera se superponía a los elogios como las notificaciones de racha de muertes pues bueno chicos esos son todos los que son los errores que se corrigieron la verdad bueno desde mi punto de vista desde mi muy pinche humilde opinión la verdad es de que si mejoraron varias cosillas en cuestión de los C4 granadas algunas mejoras de las armas de las escopetas y pues bueno si también corrigieron algunos errores que realmente si de alguna manera se afectaban dentro de la jugabilidad así es de que pues bueno si quieren echarle un vistazo más tranquilamente se pueden ir a la página de Raw Company le ponen aquí de este lado en español y pues bueno se meten a las notas del parche mientras tanto señores hasta aquí el videito con esto lo concluimos espero que les haya funcionado esta información que les haya servido y pues bueno nos estamos viendo más tardecito en un directo pues obviamente probando el nuevo mapita así es de que pues bueno chicos me despido cuídense mucho pasenla chido yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima besito en su nalguita derecha y no olvides dejar ese like confi chau chau y ole confi muchísimas gracias por haber visto el videito creo que espero hayas dejado ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el Chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team